En esa época la animación la hacíamos en acetatos, en papel, en lo que fuera, pero no había computadora. Los programas todavía estaban muy primitivos, que se estaban desarrollando. Entonces trabajábamos cuadro por cuadro, dibujábamos en papel con lápices, colores, tinta de plumón o lapicero y así animábamos. Pero lo interesante de estos talleres era que los grupos creaban el propio guión. Yo estaba por ahí de repente dándole alguna condición más para que no se salgan, no se disparen completamente. Porque a veces se sueña tanto donde requieres o de más gente o de más tiempo. Y éramos equipos, me acuerdo, de promedio, el equipo más chiquito era de seis personas. Pero había un límite, no podíamos ser más de 12 o 13 para poder manejar la producción que debería durar un minuto 10. Al final teníamos un minuto 20 en promedio. Claro, pero vi que comienzan niños realmente tiernos, de los siete años ya comienzan a hacer sus dibujos. Justamente hubo una experiencia que tuvimos donde habían chicos de siete años y el mayor era un pata de treinta y tantos años. Y el cruce de sueños, de imaginación y de fantasías era increíblemente interesante. Y bueno, en este grupo que hemos visto no estaba. Pero en los años siguientes, porque en la Católica, en el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú, se aperturó con estos talleres de dibujos animados y estuvimos en 95, 96, creo que en 97 también, no recuerdo. Creo yo que hemos dejado bien parado al cómic, a la historieta peruana, ¿no? En el stand de contracultura hemos tenido una oferta de la historieta peruana, creo yo, que ha consistado interés y atención. Claro. Es bien interesante cómo comenzó esto, antes incluso del primer salón del cómic. Pero la historieta iba cada vez teniendo más presencia y en una oportunidad ya era categórico, digamos, que era un elemento muy atractivo en la Feria del Libro, ¿no? Claro. Y se integra de esta manera entonces las historietas, los álbumes de historietas. Exacto. Al conjunto del libro. Bueno, y yo creo que dimos el batacazo en una feria, recuerdo, cuando con el Cuy Aventuras ocupamos el primer lugar en ventas. Ah, sí, sí. Así que creo yo que la historieta está avanzando, conquistando nuevos espacios. Concluyó con éxito la tercera convocatoria del Premio de Novela Gráfica. Ya tenemos ganador, la premiación es el día de mañana a las 8 de la noche en la librería. El ganador absoluto es Sebastián Burga. Y acá he traído unas hojas de su obra, no sé si por ahí pueden ponchar la... Sí, o lo voy mostrando yo. Esta fue la obra ganadora de Sebastián... Sí, es para Minimals. Ajá. ¿No? El autor es Sebastián Burga. Y este... Es una obra muy interesante, ¿no? Gráficamente muy bien presentada, con un argumento complejo para un público maduro. Esto enfoca lo que significa, desde el punto de vista del autor, el lavado de cerebro que se hacen a los niños, para que en el futuro sean consumistas totales, ¿no? ¿No?